También se dio a conocer sobre una agresión a balazos ocurrió en contra de un hombre que se encontraba polarizando vehículos y fue lesionado a balazos en calles de la colonia La Cuesta. Justo en el cruce del boulevard Oscar Flores y la calle Montes Himalaya, afuera de un club nocturno, es que se llevó a cabo este ataque a balazos y que dejó como saldo una persona lesionada. Lo que dan a conocer las autoridades que llegaron hasta ese punto para atender el llamado de emergencia es que el hombre fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja y que se mencionaba que iba en una situación grave. Se informó únicamente que se trata de un hombre que fue identificado como una persona de 38 años de edad, pero que se desconocen mayores detalles sobre si efectivamente se trató de una agresión que iba directamente en contra de esta persona o qué móvil tenía precisamente esta agresión a balazos. Es una situación que generó movilización en una zona bastante concurrida y que desafortunadamente en este caso tampoco se informa que haya personas detenidas.